No, sí, en general la gente fue a votar en una cantidad importante, un promedio del 70% por padrón, por mesa. Así que sí, el apoyo, la verdad que uno se entusiasma porque la gente, bueno, nos ha recibido muy bien, nos ha tratado con mucho respeto cuando hemos ido a los barrios. Así que, bueno, la verdad que estamos muy conformes, muy contentos. Bueno, esta es una interna, después hay que juntar todos los votos y hacer una sola lista de frente para la victoria, para después, en el 27 de octubre, unificar todos los proyectos para, bueno, para hacer una alternativa, una posición seria, como siempre decimos, razonable y constructiva. Nosotros vamos a trabajar siempre en política, nos gusta, siempre hemos trabajado. Y bueno, creemos que estos son elecciones y bueno, hay que aceptar los resultados y hay que seguir trabajando, si no son favorables, y si son favorables, seguiremos acompañándonos, ¿cierto? Gracias. 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 Gracias.